Música 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 Si ya caminé en el sal, yo no creo que eso que mía Estoy seguro que en España va a cantar un juego de mí ¡Viva el juego! Ok, ok, vamos a seguir bailando señores Vamos a presentar a los holacostos de un show Y haciendo un show en un instrumento ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Te pasador de cantar el curso de la batería, ¿ves? ¡Y también! ¡La cuarta! ¡Gracias! 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 ¿Y se veis que llegó? ¡Llegó! ¡En el distinto puerto de Veracruz! ¡No! ¡No! ¡Nuestro brano! ¡Vamos! ¡Solín! ¡Flores! ¡Adiós! ¡Vamos! El señorito, el chiquito, Pepe Martínez Deja la pared cruce en el bajo Dice suelta el chamacón El ministro hijo de Teguatepec Te voy a presentar a las congas Al éster Javier Ocín ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!